Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de MV Fotografía y Cortometraje. En esta ocasión vamos a platicar de cómo conseguir mayor nitidez en nuestras fotografías y en nuestros videos y también en los colores de nuestras imágenes. Les voy a revelar el secreto que me ha ayudado a conseguir mayor nitidez en mis fotografías y de los aspectos en los que podemos mejorar para sacarle mayor provecho a las herramientas que ya tenemos. Pero antes de pasar al video y de manera muy rápida, te recuerdo que si aún no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en el momento que desees dándole clic al botón que está en la parte inferior de la pantalla. También quiero mandar saludos a nuestros amigos de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela y también de México que nos siguen en este canal. Les recuerdo que pueden dejarme en sus comentarios las dudas que tengan y también qué más les gustaría ver en este canal. Dicho todo esto, pasemos a nuestro video. Hola, bienvenidos. La nitidez se define como la claridad en los detalles de una fotografía y es un elemento compositivo muy importante porque habla no solamente de la calidad de la imagen en sí misma, sino también habla de la destreza y del talento del fotógrafo que realizó la imagen. Hay tres elementos importantes que debemos tomar en cuenta cuando queremos mejorar o alcanzar la nitidez en nuestras fotografías. En orden de importancia, de menor a mayor, yo puedo enumerar estos tres elementos que son el aspecto técnico, el aspecto mecánico y el aspecto físico de todo lo que conlleva una fotografía. Hablemos del aspecto técnico. Actualmente y sobre todo desde la era de la fotografía digital, se ha vuelto extremadamente común ver las fotografías inmediatamente después de hacerlas. Por lo tanto, el fotógrafo siempre está realizando un movimiento como este. Hace la fotografía y la revisa en ese momento. Sin importar que no cambie ninguno de sus parámetros, sin importar que no haya diferencia en la luz o siquiera en la pose, si está trabajando con una modelo, se ve en la necesidad viciosa de ver todas y cada una de sus fotografías. Por lo tanto, cuando hace la fotografía, no ha terminado siquiera de oprimir el botón disparador cuando ya está generando un movimiento hacia abajo. Aunque sean millonésimas de segundo, si el obturador sigue abierto cuando el fotógrafo ya está moviendo la cámara hacia abajo, va a generar una distorsión en la luz que está entrando al plano focal. Es decir, se va a distorsionar la imagen y va a perder nitidez. Entonces, una de las maneras que puede parecer muy sencilla, pero es muy importante, una de las maneras de conseguir y mejorar la nitidez en nuestras fotografías es evitar el vicio de ver la fotografía inmediatamente después de haberla hecho. Lo mismo ocurre con el botón disparador. Hay una técnica correcta para tomar las fotografías, que es una vez que ya tienes toda tu escena definida, respires profundamente, tomes aire y sosteniendo el aire, hagas la fotografía únicamente moviendo el dedo, rodándolo sobre el botón disparador, en lugar de presionarlo hacia abajo. Si tú presionas hacia abajo el botón disparador, lo que generas es, una vez más, movimiento. Que aunque sean millonésimas o milímetros durante millonésimas de segundo, si tú generas ese movimiento, vas a distorsionar tus fotografías y vas a perder la nitidez que estás buscando. Entonces, este es el aspecto técnico en el que puedes trabajar para obtener mayor nitidez en tus fotografías. Ahora hablemos del aspecto mecánico. Yo nunca he sido partidario en mi práctica profesional de decir que los lentes son muy buenos, que las cámaras son muy buenas. Yo siempre he opinado que todas las herramientas funcionan con base en el uso que les da el fotógrafo. Por lo tanto, yo no defiendo el decir, ese es muy buen lente o esa es muy buena cámara. Sin embargo, debo aceptar y admitir el hecho de que sí hay lentes cuya composición tiene una calidad superior a otros, lo cual incide directamente no solo en su precio, sino en el resultado final de las imágenes. El aspecto mecánico de la nitidez tiene que ver con la composición de los cristales del lente. Hay lentes que están hechos prácticamente de vidrio, lo cual resta mucha calidad a la luz que está entrando y que se está proyectando en el plano focal. Y hay lentes, los más caros, los más especializados, que están hechos de un mineral llamado fluorita. Esos lentes absorben luz, no únicamente la reciben, la absorben y generan mucho detalle y colores mucho más interesantes que los colores que vemos en la realidad. Esos lentes distorsionan la luz de una manera muy agradable y por eso son más caros. Entonces, aunque yo no defiendo el hecho de que la buena fotografía únicamente se puede hacer con herramientas caras, de hecho tengo un video en este mismo canal en el cual yo hice una foto de una flor muy nítida utilizando el 18-55, que es el lente más básico que te puedes encontrar. Y la fotografía no tiene falta de nitidez ni falta de color. Sin embargo, debo admitir que sí mejora mucho la calidad de las imágenes en este sentido cuando utilizamos un lente de buena calidad, de gama alta. Otro aspecto que tiene que ver con la mecánica es el número de elementos por los cuales tiene que pasar la luz para llegar al plano focal. Es decir, cuántos cristales hay en la composición del lente. En un lente fijo, que es lo más recomendado, en un lente fijo son muy pocos los elementos que intervienen en el camino de la luz de la entrada hacia el plano focal. Por lo tanto, generan una mayor nitidez. Sin embargo, en los lentes de gama baja y sobre todo en los lentes zoom, tenemos una serie de elementos que estorban el camino de la luz hasta nuestro plano focal. Son muchos los elementos que se encuentran aquí en el barril del lente por los cuales la luz tiene que ir rebotando, deformándose, corrigiéndose y finalmente llegar ahí. Esto nos va a restar calidad a nuestra materia prima, que es la luz. Por lo tanto, un lente de gama baja que tenga muchos elementos en su composición lo único que nos va a generar es una pérdida de calidad en la nitidez de los colores y en la nitidez de los detalles. Si a esto le agregamos un filtro, sea cual sea, en este caso este es un filtro Skylight, le ponemos un pedazo de vidrio, ya que sin importar el precio que estos tengan, la gran mayoría de los filtros son pedazos de vidrio, tanto el polarizador como el filtro UV, como el filtro antirreflejante, en este caso el filtro Skylight. Son pedazos de vidrio de muy baja calidad que no se comparan ni siquiera con la calidad de un lente de gama baja. Si le ponemos este estorbo a nuestro lente, ¿cuál es el resultado lógico? Una pérdida de nitidez, además de una pérdida de enfoque y una pérdida de detalle impresionante. Porque queda un espacio entre este vidrio y el cristal de nuestro lente en el cual la luz va a rebotar en todas direcciones. Vamos a perder contraste, vamos a perder muchos detalles de la fotografía, entonces lo mejor es deshacernos de esto, olvidarnos de los filtros y utilizar nuestro lente de la manera más limpia posible. Lo que debemos tener en consideración para conseguir fotografías más nítidas es utilizar lentes de la mejor calidad que nos sea posible. Y si tenemos un lente zoom, vamos a obtener mayor calidad en su distancia focal más baja, como en el caso de la foto que hicimos con el lente 18-55. Además de esto, podemos añadir el uso de este elemento que es un parasol. Cuando hay un día muy soleado y queremos ver nosotros a la distancia, normalmente hacemos este movimiento con las manos para generarnos sombras sobre los ojos. Y esto añade mucha claridad a los detalles que estamos mirando. Lo mismo ocurre con nuestros lentes. Si la luz le está pegando el cristal y está generando un reflejo alrededor del lente o sobre el lente, este efecto se conoce como flare o glare. Estos dos quieren decir básicamente reflejos. Si nosotros utilizamos un parasol sobre nuestro lente, estamos generando este efecto de cubrirnos los ojos y obtener mayor claridad en los objetos que estamos mirando. Entonces podemos añadirle a nuestro lente un parasol adecuado para su distancia focal y esto nos va a ayudar mucho a mejorar la calidad de nuestras imágenes. El último aspecto y que es el que definitivamente se considera el más importante es la calidad de la luz. Muchos fotógrafos muchos fotógrafos actualmente no quiero decir de qué tipo pero muchos fotógrafos se preocupan mucho por las herramientas y dejan a un lado totalmente la materia prima que deberíamos considerar los fotógrafos que es la luz misma. Muchos no saben que la luz tiene propiedades propiedades que nosotros como fotógrafos podemos de las cuales podemos valernos directamente como son la temperatura la dureza la potencia que no es lo mismo por lo menos estas tres hay muchas pero por lo menos estas tres nos van a servir para el tema del que estamos hablando. Lo que necesitamos para hacer fotografías más nítidas es una luz muy potente pero muy suave puede parecerte contradictorio esta es este concepto sobre todo si no estás familiarizado con su uso te voy a poner un ejemplo en un día muy soleado tienes una luz directa muy dura se marcan sombras muy pesadas ¿qué pasa si en este día de pronto se pone una nube o se nubla totalmente del cielo? La potencia del sol se mantiene pero ahora la calidad de la luz ha cambiado hacia una luz muy muy suave lo mismo ocurre en el caso de que si quisieras iluminar una escena con una vela que es la mínima unidad de medida de la luz si tú quieres iluminar una escena con una vela tienes una luz muy poco potente pero a pesar de ser una luz muy poco potente es una luz muy muy dura porque las sombras que marca la luz de una vela son muy pesadas tal como las que marca la luz directa del sol seguramente lo habrás notado insisto que puede parecer un poco confuso sobre todo si no estás familiarizado con estos conceptos que tienen que ver directamente con la luz que utilizamos pero son muy importantes a la hora de conseguir calidad en nuestra fotografía en resumen lo que tú necesitas para conseguir imágenes más nítidas tanto en fotografía como en video es mejorar tu técnica de disparo utilizar lentes fijos de la mejor calidad que te resulte posible y necesitas una luz muy potente pero muy suave y estos tres puntos son justamente el secreto en el que incide la nitidez en las fotografías que tanto admiramos bueno pues espero que esta información que te acabo de compartir puedas usarla a corto plazo y mejorar así tu técnica fotográfica te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal para seguir viendo videos de este tipo que me puedes dejar en los comentarios tus sugerencias para próximos videos y que si el video te gustó le des like lo compartas con tus amigos y nos escuchamos la próxima y nos vemos y nos vemos Gracias.